hola chicos de quinto cómo están nos volvemos a encontrar lamentablemente pues la cuarentena sigue sigue mientras el gobierno del señor vizcarra no sé qué cosita está haciendo pero bueno que se hace que se hace hasta el perro de hospital está protesta concretamente en 40 bien muchachos citología como culminamos citología conociendo al revés y al derecho no solamente la organología de todo lo que hay en la célula sino fundamentalmente esta parte que es la más importante porque en esta parte es donde se van a llevar a cabo todo el cúmulo de reacciones físico químicas bioquímicas genéticas hereditarias que va a permitir a una especie poder perpetuarse en el tiempo de qué manera mediante la reproducción si el núcleo celular ya habíamos hecho las células de un comienzo bueno aquí aquí he representado una célula una célula vegetal ya para que podamos hacer solamente un pequeño recordar acuérdate la parte la parte rígida la que parece una un hexágono qué cosa es es la pared celular sí correcto hay tanto seis lados bien definido bien rígido bien firme la segunda capa es la membrana celular luego venía el citoplasma y por ende el músculo no que la parte central que eso lo estoy agrandando en un microscopio aparentemente para poder ver cómo es el núcleo para que sirve de que está compuesto su estructura todos esos detallitos pasamos a desarrollarlo a continuación bien vayan muchachos el primer detallito lo primero es lo primero la importancia porque es importante conocer el núcleo celular el núcleo de una célula si queremos puntualizamos lo siguiente importancia del núcleo celular el núcleo celular es importante porque permite el proceso permite el proceso de división celular ya ese proceso de división celular es de dos tipos que puede ser uno que se llama mitosis ya los estudiados posiblemente en años anteriores y otro que se llama meiosis estos dos tipos tienen sus características particulares claro que sí profesor la mitosis es una división célula celular de carácter somático o autosómico o sea se divide en todas las células de manera de manera de qué manera de una manera ecuacional y esto ocurre en todas las células del cuerpo todas las células la célula de tu cuero cabelludo la célula por ejemplo de tus uñas célula de tu piel célula de tu corazón célula de tu de tu hígado célula tus riñones célula de tus testículos sea la célula por ejemplo de tus células mamá todas las células de tu cuerpo todas tus células tienen una una división celular ecuacional pero la célula la división meiótica es una célula es una división sexual y si es sexual no es ecuacional es reduccional profesor no me acuerdo eso ya me olvidé bueno pues la cuarentena la cuarentena cuando es ecuacional quiere decir que una célula tiene una carga genética digamos la célula de los seres humanos tiene cuarenta y seis cromosomas correcto entonces una célula por ejemplo la célula muscular se va a regenerar se va a regenerar y va a dar origen a otra célula muscular con cuarenta y seis cromosomas pero las células sexuales que comienzan con cuarenta y seis terminan dividiéndose para tener solo veintitrés para poder veintitrés del padre veintitrés de la madre formar un nuevo individuo con cuarenta y seis por eso se llama reduccional este proceso se da en el núcleo celular fundamentalmente es eso jóvenes no se haga ningún problema si hablamos desde el punto de vista desde el punto de vista de nosotros los seres humanos y te voy a dar un dato acá un dato extra un plus extra el ser humano el hombre el homo sapiens ya saben no me veo con que sapiens sapiens disparate no se de quien esta hablando ya el homo sapiens nosotros presentamos cuantos cromosomas presentamos cuarenta y seis cromosomas cuarenta y cuatro dos que significa cuarenta y cuatro son somáticos y dos son sexuales que pueden ser x x si eres mujer o pueden ser x y y si eres varón entonces siempre viene pregunta de examen de admisión tipo san marco estructura como esta formado veamos esa estructura si miramos fijamente el núcleo celular tiene unos orificios unos orificios los cuales llevan el nombre te acuerdas que la pared celular tenía unos huecos unos poros que se llamaban plasmodesmos pues esto también tiene poros se llaman poros nucleares nucleares también tiene una membrana nuclear claro profesor tiene una membrana nuclear muy bien esa membrana nuclear esa membrana nuclear perdón membrana nuclear también lleva también lleva otro nombre llamada también carioteca carioteca profesor esas puntitas serán algo o sea solo para que se pueda diferenciar el poro si son algo son los receptores de membrana receptores proteicos por lo general son proteicos en algunos libros lo vas a encontrar como que estos son enzimas que permiten reconocer sustancias que necesita el núcleo y las permiten entrar y si no les conviene al núcleo no las dejan entrar profesor en la célula tenía citoplasma y el núcleo que tiene citoplasma tiene citoplasma ¿no? a ver tocamos acá sería un citoplasma nuclear ¿verdad jóvenes? ¿no? es que se va a llamar carioplasma citoplasma nuclear o carioplasma profesor estoy viendo unas estructuras así alargadas ahí ¿no? con unas bolitas ¿qué son esos? parecen un retículo endoplasmático rugoso pero no son retículos endoplasmáticos rugosos estas estructuras jóvenes ¿ya? exactamente llevan el nombre de cromatina 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 aquí quiero detenerme un momento porque ¿qué cosa es la cromatina? la cromatina no es otra cosa más que la doctora se vacila que la unión del ADN más que sería el filamento más unas proteínas llamadas pistolas mira te estoy dando paso a paso para que esto te quede bien grabado por favor a poco pasito a pasito ¿no? ya sabes el ADN vendría a ser la línea roja y las pistolas vendrían a ser los puntitos azules ahora viene esta parte ¿qué es? alguna vez cuando hemos comido un huevito frito ¿sí? cuando hemos reventado el huevo un huevito frito la yema ha visto que la yema tiene un puntito un poquito más intenso que el resto de la yema ya ese puntito recibe un nombre especial así como hay recibe el nombre de nucleoblóx nucleoblóx ¿correcto? que también tiene componente proteico esa sí esa es toda la estructura que tiene el núcleo te das cuenta que tiene varias estructuras ¿no? pareciera que no pareciera muy sencillo pero no tiene varias estructuras ahora bien jóvenes ahora bien ¿se acuerdan ustedes que habíamos estado hablando del ADN y el ARN ¿dónde está? ¿dónde está el ADN? está dentro del núcleo aquí está pues en la cromatina ¿correcto? aquí está en la cromatina entonces si aquí está el ADN ¿qué otra importancia tiene el núcleo? ¡vamos! si permite la división celular ¿ya? permite ¿qué más permite? la transmisión de la división hereditaria porque esa cromatina cuando llegue el momento de que sea ya la división celular en este caso la meiosis esa cromatina se va a transformar en los famosos cromosomas ¿correcto? ¿ya? entonces mira la importancia que tiene el núcleo celular para la célula es fundamental conocer el núcleo y para conocer ya esto vamos a meternos un poquito en lo que va a ser la estructuración del ARN y el ADN este tema si ustedes ya lo han visto lo que es ADN se deben acordar vamos a hacer un repasito y vamos a tratar de hacer una dinámica para poder entender cómo es una secuencia correcta una secuencia correcta y una secuencia incorrecta una mutación una transporigenización ya aparición de transgénicos y otros productos ¿sí? en el siguiente capítulo en la siguiente parte del tema vamos a desarrollar esto a más profundidad ¿sí?